18 goles se marcaron en la fecha 21 de la apertura. En Ciudad del Este, los sesteños vencieron a Tacuari. A los 15 minutos, Sergio Zamudio anotó el gol de la victoria. 3 de febrero 1, Tacuari 0. En la olla, Guaraní superó al ciclón 3 a 1. A los 10 minutos de la etapa inicial, el brasileño Rodrigo Teixeira inauguró el marcador. Segundo tiempo, 8 minutos, contra gol Paulinegro, gran corrida y centro de Filipini, que Rodrigo Teixeira traduce en el segundo gol aborigen. A los 34, Elvis Marecos inicia otro contragolpe que culmina con la definición del defensor. Gran gol de Marecos para el 3 a 0 del equipo de Félix Darío León. A los 45, el mono Brites de penal, desconto para el ciclón. Cerro Porteño 1, Guaraní 3. En el defensores del Chaco, Libertad, se adjudicó el clásico blanco y negro. A los 6 minutos, Adalberto Román abrió el marcador. A los 34 de la primera etapa, Pedro Sarabia de penal cerró la cuenta. Olimpia 0, Libertad 2. En Villa Elisa, empatarón Soldeamérica y Trenidense. Segundo tiempo, 7 minutos, Carlos Machuca de penal, puso el 1 a 0 visitante. A los 10, Diego Arrúa, empató para el Danzarín. Soldeamérica 1, Esportivo Trenidense 1. En Fernando de la Mora, Sport Colombia, cayó ante Rubioñú. Primer tiempo, 9 minutos, Carlos Ortiz de penal, puso el 1 a 0 local. A los 29 minutos, El Toro Acuña, también de penal, empató para la visita. Segundo tiempo, a los 4 minutos, Junior Nardelli anotó el segundo gol fernandino. Segundo tiempo, 18 minutos, Rolando Bogado volvió a empatar para el equipo de Chiquiarse. Era el 2 a 2. A los 28 minutos, Néstor Camacho puso en ganador al albiverde. Era el 3 a 2 visitante. A los 39, de vuelta Néstor Camacho, cerró la cuenta. Esport Colombia 2, Rubioñú 4. En el Arsenio Rico, Nacional, goleó a Esportivo Luqueño. A los 18 minutos, Marcos Riveros puso el 1 a 0 algo. A los 41, Fabián Tyson Caballero anotó el segundo tanto de la academia. Y a los 28, Marcos Melgarejo estableció el 3 a 0 definitivo. Nacional 3, Esportivo Luqueño.